Quiero relacionar La Cocotera con tu relación que hubo necesito un poco con Maura Rivera, no sé si mantienen ahora un contacto. O sea, no mantenemos un contacto, pero sí nos tocara trabajar juntas, fuimos compañeras ahora en la edición nueva de Rojo, y ahí estuvimos como coach, y fue súper bonito el reencuentro entre nosotros, porque igual, independiente, que hubo diferencias en algún momento, igual fue como parte de, y ahora ya estamos cada uno, estamos más grandes, estamos grandes, casadas con hijos, entonces era otra cosa, otra cosa, conversar, y nos reíamos de lo que había pasado, porque se generaron muchas cosas alrededor, entonces, mitos, mitos y leyendas.